Las religiones primitivas se extienden por ciertas partes de Asia, África, América y Oceanía. Se caracterizan por dotar a los fenómenos naturales de poderes sobrehumanos y forman en torno a estos hechos una mitología. Sus divinidades están estrechamente relacionadas con la naturaleza y muchas de estas religiones primitivas poseen una vaga y difusa creencia en un ser supremo como una especie de gran dios. Las manifestaciones de las religiones primitivas han sido y son generalmente por medio del animismo, fetichismo, fotemismo, chamanismo. Estas religiones y sus diversos días se canalizan y persisten en la actualidad.